Eh, ex ministro, eh, futuro candidato a la alcaldía de Bogotá, de 1 a 10, la gestión de Claudia López, ¿cómo le ha parecido? Ay, ay. Cuatro. Uy, uy, pero se fue largo, doctor. Ah, no? Por favor, márquenle a la alcaldesa en estos momentos. Con mucho gusto le vamos a marcar. Infórmele, por favor. Que se defienda porque me parece injusto que Diego Molano venga y le dé un cuatro rajándola y que ella no se pueda defender. Buenos días. No, pero, ¿aló? Sí, buenos días. Ay, ay, ay. ¿Aló? ¿Cuánto me dio Diego Molano? Cuatro. Cuatro. No, la saqué barata, pensé que me iban a sacar uno. Ah, no. Además que no es su candidato a la alcaldía, alcaldesa. Por supuesto que no, yo no tengo candidatos a la alcaldía. Ay, muy bueno. Yo estoy trabajando por ser la alcaldesa de Bogotá. Ay, sí. ¿Qué ha pasado con Amá? ¿Ha visto por ahí al exgobernador de Boyacá? Doctor Claudio Amaya. Carlos Amaya, calla, que no vaya a hablar que esta cosa la he visto. Carlos.